Hola, bienvenidos a Conectados con Aninoa. Mi nombre es Fulnela Burgos y nuestro invitado del día de hoy es una persona dinámica, chechosa, que nos hace reír con sus concurrencias, con sus dinámicas y demás. Con nosotros, Hernando Pacheco. Bienvenido. Hola, mi amor. Es un placer. Gracias por la oportunidad que me das de poder participar de tu programa y nada, estamos a las órdenes. Gracias. ¿Quién es Hernando Pacheco? Hernando Pacheco es un joven emprendedor. Siempre le ha gustado tener participación de actividades, de tomar la palabra, de atraer a los amigos. Hernando Pacheco es una persona alegre, una persona, un buen amigo y, ante todo, muy enfocado en cumplir las metas que me propongo. ¿Y qué estudiaste en la universidad? ¿Qué estudiaste en la universidad? Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Que no se escucho bien. ¿Qué estudiaste en la universidad? Ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. Cuéntanos de tu proyecto de gruas, que es muy famoso eso. Bueno, mira, nosotros, la empresa de mi padre, nosotros nos dedicamos a instalaciones eléctricas y mecánicas a nivel industrial. Y hace ya más de 20 años mi padre compró una grúa que fuera, la idea era emplearla para los proyectos en los que trabajamos. Y llegó un momento en el que mi padre gastaba las responsabilidades que tenía en otras actividades, pone en mis manos dicho negocio, dicha empresa, porque a medida que el tiempo fue pasando, nosotros fuimos consiguiendo una buena cartera de clientes y eso hizo que prácticamente siempre nos llamaran para hacer servicios de grúa en cualquier punto del país, ya sea transportar, es una planta eléctrica, que es un transformador, que es un unidad de ámera, que tenemos que subir esto a un quinto piso, décimo piso, pues, en general, eso fue abriendo muchas puertas a otros negocios y nos permitió poder escalar. Y, claro, ahí ya está con Apacheco prácticamente más de 20 años en el sector y recuerda que es con Apacheco, muy bien. ¿Cómo entraste a los medios de comunicación? ¿Al mismo golpe y a Mastroville? Bueno, en el caso del mismo golpe, la primera vez que fui, fui invitado al programa por un coche de parto, vía de un amigo, se llamaba Robert Cope Jr. Me llevo para que me entrevistaran porque hace unos años estaba muy de moda una frase que yo popularicé en el béisbol invernal, que se juega aquí pelota, con las águilas, y se pegó un corinto que decía, nada en la fila, y me mandaba a hacer la fila con los tipos que perdían, de nosotros, las águilas, obviamente, y eso se fue popularizando. Y me llevan al programa, esa es la primera vez que voy al programa, y conozco ahí a todo el elenco. Entonces, transcurre el tiempo, hoy, polágicamente, me voy en física, saludo, albermena, y yo empezamos a tener una química, una relación de amistad un poco más estrecha, y ya a finales del 2019, perdón, principios del año pasado, me da la oportunidad de empezar a trabajar en el elenco del programa El mismo golpe en radio, que se transmite de 5 a 8 y media de la tarde, todos los días, por sol 106.5. Obviamente, sabes que el año pasado fue un poco accidentado con el tema de la pandemia, y eso hizo que el programa, la temática de estar ahí en la cabina, cambiar, hacer el programa vía Zoom, no era lo mismo, pero ya desde que pudimos volver a reunirnos en la cabina, y automáticamente, se me da la oportunidad ya de formar parte oficial, o sea, a nivel de contrato y todo, en el equipo del mismo golpe. Entonces, por esa misma vía, la mano de Albert Mena, es quien me lleva al programa más Roberto como invitado, hice alguna dinámica durante algunos domingos puntuales que me invitaban, sobrefrutando a la producción, principalmente a Roberto Salcedo, o Triple A, que trabajan con Roberto. Y nada, empezamos un domingo ahí, prácticamente, íbamos ahí, domingo tras domingo, y ya automáticamente nos hicieron parte también del elenco del programa, el domingo, exactamente los domingos a las 12 de mediodía, porque el sistema canal 11, de 12 a 3, y nada, también ahí está performando parte del elenco del Anillo Films, de mi hermano, Roberto Ángel Salcedo. Aunque el Anillo Films tiene más que ver con el tema de las películas, pero ese es un anillo que trabaja alrededor de Roberto, los que toman parte del Agüero, Albert Mena, María Chibuda, el doctor Nastra. El Agüero. El Agüero, exactamente, entonces nada, y esa es la forma en la que yo entro a ambos programas. Vemos que tienen una dinámica muy chula los elementos del programa, ¿eso es orgánico o es planeado? Mira, realmente todo eso se da de manera orgánica, yo no he desayunado en nuestro país, bueno, en nuestro país no, a ese tipo de humor, se le llama humor repentista, el humor repentista es humor que surge de un momento, de cualquier tema que se ponga, tú comienzas a plantearte ideas y traes incluso historias que te han sucedido a ti, y la convierte en algo jocoso, y le sacas partido a eso. O sea, realmente, tanto en el programa de Gochi, como en el programa de Mano Verde, por ejemplo, en el programa de Mano Verde, ya acercándose entre viernes y sábado, más o menos sabemos los temas que se van a tratar en el programa El Hombre y Mujer, y quiénes van a ser los entrevistados. Como quieras, eso no te da ni un tiempo muy grande para tú ensayar lo que tú vas a decir. Entonces, pero en el de Gochi, principalmente, en el mismo golpe, sí, o sea, tú tienes que, cuando tú te sientas ahí, es que Gochi te dice, es que se va a pensar, tú tienes que, a partir de lo que Gochi te dice, empezar a sacar de abajo, como dicen por ahí, tratar de hacer los temas un poco más opuestos, más públicos, y que sea el punto del público, o sea, que ahí literalmente no se ensayana, todo surge natural, de manera orgánica. El mismo Pacheco que vemos en la televisión es el mismo Pacheco que vemos fuera de cámara. Totalmente, el que me conoce, totalmente, el que me conoce a mí desde que yo era muy joven, niño, literalmente, en el barrio, en el colegio, en la universidad, sabes que ese es mi sentido del humor, que yo siempre era el centro como de atención para los chistes, para los relajos, para la chiste, o sea, todo lo que ustedes ven ahí, realmente surge de manera natural en mi vida cotidiana, con mi familia, con mis amigos, como lo hago también en los medios en los que estoy trabajando, tanto en la televisión como en el raje. De hecho, procuro también tener un poco de pie en la tierra, lo dicen por ahí, porque tú sabes que muchas veces, cuando esta puerta de los medios comienza a abrirse, se surge, comienza a surgir lo que llamaríamos, se convierte en una figura pública, y sabes que las figuras públicas muchas veces actúan, no de una manera muy correcta, yo soy una persona que me escribe por DM, de tantos mensajes que me llegan, yo saco siempre el tiempo de agradecer el apoyo, de agradecer el apoyo, de agradecer los buenos deseos que tiene para conmigo y mi carrera, y un ejemplo de eso es esta entrevista que me estás haciendo, a la cual yo accedí de manera muy cortés, porque así como se me ha dado mil oportunidades, yo entiendo que otros tienen la oportunidad de escalar lo que hacen, y yo no tengo intención de dármelas en estrella ni nada de eso, mientras más uno logre tener los pies en la tierra y mantenerse humilde, mejor le va a caer a las personas, y eso es realmente lo que yo deseo. Vemos en tus redes sociales que tú eres una persona muy familiar, ¿qué consejo tú le das a esos jóvenes que no quieren formar en una familia, y quieren poner la vida muy rilanzas? Mira, obviamente habría que respetar el criterio de vida que cada persona tiene, de la vida que cada persona tiene, y que respetar cómo las personas eligen vivir su vida, hay mucha gente que no son muy dados al tema familiar, a tener hijos, a casarse, y eso, yo entiendo que es un tema de madurez, en mi caso, entiendo que lo mejor que me ha pasado ha sido yo formar una familia, tengo dos hijos, Muy bien. Gracias. Tuve un primer matrimonio, que es la madre de mi primer hijo hermano de Jesús, que vive en Estados Unidos, ya tiene 12 años, y actualmente la pareja con la que estoy, que está bien, ya tenemos 8 años de relación, pero con una niña de ya de 12 años, te puedo decir que nosotros, como familia, hemos tenido que paliar muchas situaciones, situaciones como dos buenas, situaciones malas, tristeza, pero precisamente lo que uno logra formar como familia, es lo que lo impulsa a uno, a tratar de seguir adelante, a tratar de cada día ser mejor, de ir mejorando sobre la marcha, todos los problemas que se van presentando, en mi caso, te puedo decir ya como hombre, que inmediatamente no tiene hijos, inmediatamente uno asume, un rol de madre de familia, un rol de esposo, la vida te cambia, y te cambia para bien, porque lógicamente para tú velar, por el bienestar de tu familia, tú tienes que salir a trabajar, tú tienes que respetarte a cada momento, y eso lo que te hace es sacar lo mejor de ti, quizás si tú quieres vivir una vida relax, sin muchachos, sin nadie, dirá, bueno, si yo tengo comida ahí, donde yo dormir, yo estoy bien, pero cuando tú tienes una familia, cuando tú tienes una casa, que te empuja a trabajar, y a conseguir más cosas, tú puedes tener tu familia bien, económicamente, tú puedes tener que segurar, y una buena decisión, y tú puedes llegar a una defensa, llegar a una defensa, perdón, llegar a una nevera, puedes salir a pasear, que si teníamos unos mueblecitos, después compramos unos muebles más grandes, y esas cosas, mantenerte constantemente, en una labor, de que tu familia esté, de que esté bien, eso de alguna manera, lo trae con su gran amor, así que yo, el consejo que le daría, a cada día que viva su vida como entienda, sin hacerle mal al otro, sin hacerle mal al otro, que procure ser feliz, porque esto es una oportunidad, que Dios nos da, que nos salve, que nos tiene que tratar de vivir la vida, todos los días, y si fuera el último día que va, y no perderse, de estas, cosas maravillosas, que Dios nos pone, como son, la familia, los amigos, los hijos, que son el amor más grande, que uno puede realmente, conocer en la vida posible, uno cree, uno se puede enamorar, por ahí, pero realmente, cuando tú tienes un hijo, en tu brazo, la primera vez, tú realmente, te das cuenta, de que es el verdadero, o sea, que esa es mi experiencia, y es lo que yo les podría recomendar, a quienes, que andan por ahí, ¿se puede decir qué edad tú tienes? Oye, soy un niño, no me digas, ¿cuántos años, sobre el niño tengo? ¿40? ¿40? No, pues la entrevista se acabó, no, pues yo soy un niño, yo tengo 37 años, voy a cumplir 38 años ahora, y 7 la convuelve, lo que pasa es que la vida está golpeada, esta mochila acaba. Y por último, ¿qué consejos tú le das a esos jóvenes, que quieren emprender, un negocio, o quieren entrar a los medios, como es mi caso? Mira, empezando por la educación, empezando por tu capacitarte, aprender algo que te guste, leer mucho, y cuando hablo de leer, no sencillamente, quizás tú coger un libro, y ponerte a leer, si no te place. ¿Cultura general? Cultura general, o sea, yo soy una persona que desde el muchacho, agarraba los periódicos, siendo un niño, y leía editoriales, leía de reportes, leía de espectáculos, y siempre me mantenía, lo más informado posible, más que en estos tiempos, la tecnología, el mundo de hoy, va tan rápido, que tú tienes que mantener, constantemente al tanto, de todo lo que va pasando, por ejemplo, hoy pasó, en el programa, un compañero, el querido, el querido, el querido, el querido, el querido, hizo un comentario, a propósito de lo que está ocurriendo, entonces un compañero, una pregunta, ¿qué pasó en Alemania? y yo le digo, lo que pasa que ahora mismo, Alemania después de muchos años, yo vivía, unas inundaciones, ahora mismo hay, una situación, climática fuerte, en Alemania, que ya van, por 150 personas fallecidas, fruto de inundaciones, desbordamiento de ríos, derrumbe, pero, ¿qué te, qué, te permite a ti, saber de eso? todos los días, tú buscar información, levantarte, ver cuál es la noticia, en cuanto a política, en cuanto a espectáculos, en cuanto a deportes, entonces, lo primero, es, buscar la manera, siempre de estar bien informado, documentarse, como tú bien dices, en cultura general, todos los aspectos, vivir siempre documentando, que prepararte, si quieres entrar a un medio, es bueno hacer, usos de alocución, ahí está la escuela, de alocución, doctor Rivera, escuela de periodismo, dependiendo, la rama, por la protectividad, porque, te voy a decir una cosa, cualquiera puede ser chistoso, cualquiera puede ser chistoso, pero estar, de la mano, de dos personas, más influyentes, de nuestros medios, como lo son, Cochizantos, y Roberto Ángel, poder estar ahí, es fruto de que ellos, ven en mí, la capacidad, de, hablar, tocar cualquier tema, puedo ser chistoso, pero puedo también, entrevistar a alguien, puedo hacerle preguntas, con sermiente, a, a, a lo que se dedican, entonces, todo eso, lleva a preparación, entonces, mi consejo es eso, prepararse, para seguir tu sueño, trazar de metas, yo quiero un carro, yo quiero un sonata, ok, como yo voy a tener ese sonata, que no vamos a trabajar, yo quiero que yo hago, mecánico, ok, déjame yo ponerme a trabajar mecánica, y de los dos mil pesos que yo gano, hay doscientos pesos, que yo lo voy a igualar, lo voy a ir, o sea, todo el tiempo, todo, todo, re-inventarse, la cama es enemiga del éxito, en la cama, que no me van a conseguir nada, eh, paradójicamente, hay muchas personas por ahí, que han conseguido, un banco en el trabajo, pero, yéndonos a lo que es, eh, quedarte en la cama, con un teléfono en la mano, acepta, realmente ahí tú no vas a conseguir, las cosas que te quieren proponer en la vida, tienes que pararte todos los días, está gordo, ok, déjame ponerme a, o re-déjame empezar a hacer ejercicio, y no quejame tanto, me le pego, de que la ropa no me queja, porque por acta de magia, tengo una rebajación, tengo que poner de tu parte, que está muy flaco, y te quiere estar un poquito más fuerte, bueno, empieza a alimentarte mejor, eh, guau, para chicos que tienes suerte, que tengas ese programa, bueno, pues, haz cosas, que llamen la atención, de esos productores, de esos programas, que digan, hey, yo soy un muchacho, yo no voy haciendo tal cosa, vamos a invitarle al programa, y tú no sabes la puerta que se te puede abrir, es ser constante, en lo que tú haces, y, tras darte metas, con una cartulina, en esa cartulina, tú pones una meta, yo quiero viajar, yo quiero comprar un barrio, yo quiero tener una casa, y no importa el tiempo que tú dures, para conseguir, ve tras esa meta, ve tras esa meta, todo el día, párate, y ve tras ella, y yo sé que lo vas a conseguir. Muchas gracias, Pacheco, por aceptar nuestra entrevista, eres muy amable, de que usted pide desde un principio, y nada, es todo por hoy, mi nombre es Mimera Burgos, y dale like, y dale a seguir conectados, con Ani Noa, esto es para la próxima. Bye. Muchísimas gracias a ti, Ani, un placer, y éxitos, estamos a las órdenes. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias.